Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y si tú aún no me conoces porque he visto que ha llegado gente nueva, mucho gusto. Mi nombre es Daniela y estoy muy feliz que estés acá. Así que como lo pudieron ver en el título, hoy les traigo una reseña de mi agenda de este año que por acá está, es de la marca Cute. Les cuento que esta agenda está divina. Si la del año pasado a mí me gustó, la de este año me gustó el doble. Y además de eso les traigo una explicación muy corta, muy breve de cómo realizar tu propio mapa de los sueños. La agenda la había comprado hace unos días atrás, pero no había tenido tiempo de hacerles la reseña. Así que bueno, estamos apenas en febrero, esto apenas está comenzando. Así que sin más preámbulo, empezamos con este video. Una de mis marcas favoritas para agenda, definitivamente Cute, porque tienen unos diseños hermosos y además lo que viene adentro, o sea, las frases y todo lo que envuelve la agenda es una cosa hermosa y muy motivadora. A mí personalmente me gustan muchísimo. Para este año me mostraron dos estilos. Una que era negra con rosas, entre rojo y rosado. Y este otro estilo que es en estas flores, también son rosas. Vienen también de otros colores, pero en color blanco. Así que yo me quedé con la blanca que me gustó muchísimo más. Y además de esto, la agenda de este año, miren por favor qué es esto tan bonito, viene en una caja. Para mí esto es un valor agregado muy hermoso porque es como tipo regalo, como si fuera un regalo para nosotros que venga en esta caja tan bonita. Y adentro, la agenda por supuesto, que es esta en la misma temática. La reseña de mi agenda la hago de Cute porque yo sé además que hay muchas de ustedes que también les interesa esta marca. Bueno, antes de todo les voy a dar una explicación corta, breve, del por qué es importante tener una agenda en nuestras vidas. Porque hay personas que se preguntan para qué sirve una agenda. Y resulta que tener una agenda es una de las maneras más efectivas de volvernos unas personas muchísimo más productivas. Así que de este modo enumere seis razones. La número uno, por qué planificamos. Es decir, porque iniciamos nuestro día planeando cuáles son esas actividades más importantes que tenemos en el transcurso de nuestro día. Y que por supuesto no podemos dejar pasar, sea en cualquier ámbito de nuestra vida, en un proceso educativo o en un ámbito laboral. La número dos es porque nosotros establecemos un horario siempre para nuestras actividades y esto aplica para todo. Ya sea para un proceso educativo, ya sea para nuestra vida personal o para nuestra vida laboral. La número tres es porque nosotros comenzamos a definir prioridades. ¿Cuáles son esas tareas más importantes o cuáles son esas tareas más complicadas que tenemos en el transcurso de la semana? Y de esa manera tal vez a nosotros nos resulte mucho más sencillo realizar todas estas labores. Número cuatro es que tener una agenda nos da una idea general de cuáles son las cosas en las que nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y además de eso nos ayuda a saber qué tan saturados estamos para realizar nuestras actividades cotidianas. Cinco, podemos agrupar nuestras tareas para comenzar a darle mucha más prioridad a todas nuestras actividades. Y la número seis es que no nos saltamos de una tarea a otra, sino que vamos a tener un mejor control de todas ellas. Así que bueno, después de esto, ¿quién quiere comenzar a verla? Ah, yo sé que sí. Ah, bueno, comenzamos con la frase de la pasta. Esta es la que trae, dice, la misma frase que la del año pasado, dice, no mires al pasado, no mires atrás, el futuro es adelante. Miren esto que trae por acá tan bonito, la del año pasado no tenía y estos papeles a mí me encantan porque es donde podemos anotar nuestras actividades o algún recordatorio que tengamos y lo mejor es que traen como su propia pega y lo podemos añadir a nuestra agenda. Así que bueno, este año trajo esto por acá y a mí me gusta un montón. La temática de esta blanca es en rosas y margaritas. Yo recuerdo que la del año pasado para cada mes tenía una temática diferente. Para la de este año se conserva el mismo estilo para todas las hojas y para todos los meses. Y esta, este, entre rosas, margaritas, rosada y bueno, con blanco. También está con negro. Por este lado de acá dice, memores. Entonces por acá agregamos como nuestras memorias, tarjetas. Bueno, acá podemos poner un montón de cosas que nosotras creamos que son importantes. Aquí lo agregamos y trae como el espacio. Está bien bonita y lo de siempre, los stickers. Con frases súper bonitas, motivadoras. A ver, yo miro qué puedo traducir. Bueno, por acá dice, amor, amo esto, vamos, esta noche, día libre, esta es mi vida, sueña más, más. Y puedo traducir. Dice, no olvidar, recuerda, importante, vacaciones, día libres. Entonces todos estos stickers también los podemos agregar a nuestras actividades, a nuestro planeador semanal. Esta página de acá me encantó mucho. Esta dice, recorta y completa el tablero de tus sueños. Ahora, más adelante les voy a explicar. Les voy a hacer un breve resumen de qué es un mapa de los sueños y cómo lo podemos hacer así súper fácil. Así que bueno, por acá nos regalan una hoja para recortar y para decorar el tablero de los sueños. Por este lado de acá dice, inspírate con cute, recorta, regala o comparte. Entonces nos regalan como pequeñas tarjetas que nosotras podemos llenar, podemos recortar y podemos compartir con alguien. Es que es linda, ¿cierto? Es muy bonita, me encanta. Bueno, y llegamos a esta página de acá. Miren esto tan bonito. Esto también es un valor agregado muy bueno. Dice, crea tu propio mapa de los sueños para el año 2020. Además de eso, nos regalan esta página donde hay una breve explicación que dice qué es y cómo se puede realizar un mapa de los sueños. Yo se los voy a compartir de una manera breve para las personas que no tengan la posibilidad de acceder a una agenda de estas. De todas maneras, sepan, de todas maneras, sepan qué es y cómo pueden hacerlo. Bueno, resulta que un mapa de los sueños es un collage de imágenes donde se agregan fotos y frases inspiradoras de los sueños que nosotros queremos alcanzar a futuro. De todas las metas, de las cosas que a nosotros nos hacen feliz y que por supuesto queremos lograr. Aquí Cube lo define como la representación visual de todas esas cosas que nosotras queremos lograr. Y también nos explican cómo podemos realizar este mapa de los sueños. Primero debes hacer una lista de las cosas que quieres lograr este año. Pueden ser 10 o pueden ser más. Depende de los propósitos que tú tengas este año. Ustedes saben que el éxito se mide de manera diferente para cada persona. Es algo súper subjetivo. Así que si dentro de esa lista de 10 cosas hay cosas sentimentales, personales, incluso materiales, es súper válido para agregar a nuestro mapa de los sueños. Y listo. Cuando tú tengas una lista de esas 10 cosas que tú escribiste porque es de manera escrita, lo que vas a empezar a hacer es buscar imágenes que estén relacionadas con eso que escribiste. Recuerden que un mapa de los sueños es interesante porque es algo visual. Es algo que nosotras podamos ver y que nosotras podamos, de lo que nosotras nos podamos inspirar todos los días. Así que es muy importante que esa frase vaya acompañada de una imagen de algo visual. Y bueno, después de tener tanto las imágenes como las frases, ahora sí podemos agregarlo a nuestro mapa de los sueños. Esta agenda me gustó mucho este año. En serio me gustó un montón porque nos dan el espacio, aquí miren, dos hojas en blanco que dicen mapa de los sueños. Y aquí es donde podemos empezar a agregar estas imágenes y me gustó mucho porque no lo había visto en otra agenda. De hecho yo sí sabía sobre el mapa de los sueños, pero he visto y lo he hecho aparte, ¿no? Digamos que en un tablero que a mí me guste, hay gente que lo hace en cartulina, hay muchas maneras de hacer el mapa de los sueños. Pero me gustó que la agenda me haya dado el espacio para hacer ese mapa de los sueños aquí. Así que si ustedes no tienen la agenda, igual lo pueden hacer donde a ustedes más les guste. Y bueno, a partir de esas frases y esas imágenes podemos hacer todo lo creativa que queramos. Podemos agregar stickers, frases, todo lo que nos regala la agenda, los recortes que les mostré antes. Y lo podemos agregar en este espacio. Así que bueno, un punto, me encantó. Por este lado de acá el planeador, pero este es el planeador mensual. Pero creo que dentro de los meses está también el planeador semanal. Y por este lado de acá el calendario. Acá empiezan los meses, este es enero, dice, este será un muy buen año. Aunque yo sé que enero ya se acabó, pero todavía nos quedan muchos meses, 11 meses más. Por acá comienza febrero. Por este lado de acá visualizamos todos los meses para elegir el mes al que queremos llegar de una manera como más didáctica y más fácil. Por acá está marzo. Háblenme de esto, por favor, en negro. Y por acá está su frase. Y bueno, así mismo todos los meses se los mostraría a todos. Pero vamos a mostrarlos así como saltados. Agosto. Por acá está septiembre. Todos con su frase. Esta dice vive en el momento. Y bueno, así sucesivamente. Por acá está el consejo Cube de noviembre. Dice, si crees que pierdes mucho tiempo en redes sociales, intenta definir momentos específicos del día. Para revisar esa red social y además para ponernos un tiempo límite. Qué interesante. Y por acá en esta última hoja dice el próximo año quiero. Y aparece más de esto, quiero más de esto y menos de esto. Así que bueno, es algo para ponernos a pensar también. Y bueno, esta fue la reseña de mi agenda de este año. Y como valor agregado, el mapa de los sueños. Así que yo me voy a poner bien juiciosa en la tarea de llenar mi mapa de los sueños. De llenar toda mi agenda con los logros, las metas y bueno, empezar a planear bien las actividades de mi semana. Lo había estado haciendo en mi agenda el año pasado porque todavía tenía unas hojas extras. Pero se llegó el momento de estrenar esto. La verdad es que yo a veces soy un poquito olvidadiza. Así que necesariamente tengo que tener una agenda para planear las actividades que yo considere que son más importantes en mi vida cotidiana. De verdad espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tú me puedes apoyar suscribiéndote a este canal, dándole like a este video y también activando la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda que también me puedes dejar allá abajo en los comentarios si te gustó esta agenda, si te gustó la idea del mapa de los sueños. Si ya conocías de qué se trataba un mapa de los sueños, me puedes contar todo eso. Y estando en el ámbito que estemos, esto se convierte en un planeador de nuestras actividades. Así que yo te mando un beso gigante y recuerda que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. Chao.